Bueno, yo me olvido de la primera bola. La segunda bola tiene una velocidad inicial de 4 metros por segundo, ¿no? Me dicen que frena con una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado, que si es desfrenado, tiene que ser menos 2 metros partido segundo al cuadrado. Y me piden la fuerza de rozamiento. Es 4. Esa es la inicial de la segunda. Hemos calculado la velocidad final de la segunda. Y ahora 4. Y ahora te olvidas, y esto ya es otra cosa, te olvidas de la bola que la ha pegado, te olvidas de todo. Tienes una bola que va a 4 metros por segundo. Yo parto el problema, digo, empiezo otra va aquí. Ahora tengo una bola que va a 4 metros por segundo, y llevo a una aceleración de menos 2 metros partido segundo al cuadrado. Y ahora voy a ver lo que pasa con esto. Tengo que calcular la fuerza de rozamiento, ¿no? Y lo que te he dicho antes, yo sé que el trabajo de rozamiento es la fuerza de rozamiento por el desplazamiento. También sé que la fuerza de rozamiento es mu por n, pero es que mu no lo tengo. No puedo sacar mucho de ahí. Lo que sí puedo sacar es, por ejemplo, el tiempo que tarda en frenar hasta pararse. Velocidad final 0 es igual a velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, que son 2 segundos. Para calcular el espacio que recorre hasta pararse. El espacio final, el espacio inicial, que considero 0, más la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración, por el tiempo al cuadrado. Y esto es que recorre 4 por 2 es 8, 4 metros. Ya sé lo que recorre hasta pararse. Y también sé la energía que pierde. Sé el trabajo de rozamiento cuánto es. Una fórmula que te puse yo hace tiempo. menos el trabajo de rozamiento es la energía final menos la energía inicial. O, como a mí me gusta ponerla, la energía inicial se gasta en la energía que tenga el final y el trabajo de rozamiento. ¿Qué energía va a tener final si está parada? 0. Yo puedo decir que la energía que tiene inicialmente la energía cinética un medio de la masa. La masa era 0,1, ¿no? Por la velocidad al cuadrado y la energía final es entonces la energía inicial que tiene 0,81. Puede ser la energía que se gasta y ese es el trabajo de rozamiento. Porque la energía inicial que es 0,8 se gasta en la energía final que 0 no tiene. O sea que lo que hace el trabajo de rozamiento es para la bola de 0,8 a 0. ¿Qué? ¿Qué no queda? Espérate que no hemos terminado. Voy a calcular el trabajo de rozamiento. Y ahora con esta fórmula el trabajo es la fuerza por el desplazamiento el trabajo de rozamiento que es 0,8 es la fuerza de rozamiento por el espacio que ha recorrido hasta pararse que son 4 metros. Entonces la fuerza de rozamiento es 0,8 entre 4 que es 0,2 newton. ¿Qué ha pasado? Que toda la energía cinética que lleva al principio se ha gastado energía de roce con el... ¿Cómo se llama? Lo que hay en el suelo de una mesa de billetes. Cerpecito. No, pues estoy buscando una palabra. Eso tiene que tener un nombre. Bueno, con el material que está hecho en la mesa. Esa es la transformación de energía. La energía que lleva se va transformando en calor conforme va rozando con los pelitos hasta que se para. Si va muy rápido y frena hace... y sale fuego. Como las películas van aquí. T Whereas